Hola a todos bienvenidos al canal Meteo Windy hoy 21 de enero queremos hablaros de una ola de frío intensa polar que lo vais a empezar a notar sobre todo en la zona del norte de méxico en parte la parte noroccidental el estado de baja california sonora baja california sur y que es una ola de frío polar podemos decir que el origen es de alaska prácticamente el aire desde donde viene y que va a bajar las temperaturas alrededor de entre 7 8 o incluso hasta 10 grados en algunas zonas de lo que sería lo habitual para esta época del año es una ola de frío que va a afectar muy de forma muy intensa por ejemplo al estado de california en los eeuu incluso podría nevar en la costa es decir en la playa y que también va a dejar precipitaciones en forma de nieve en baja california en la parte norte en la zona de la serranía y por supuesto también en sonora y probablemente incluso hasta en el norte de durango también podría producir alguna nevada vais a ver que realmente es una ola de frío intensa va a durar bastantes días puesto que va a ir acompañada también de una tormenta invernal evidentemente y vamos a hablaros un poquito de todo eso aunque más adelante en otros días en próximos vídeos especificaremos mucho más en cuanto a temperaturas etcétera pero hoy quiero mostraros el porqué de esta tormenta invernal que va a afectar a toda esta zona del noroeste de méxico y por supuesto del suroeste de los eeuu mirad hoy la situación como estáis viendo nubes repartidas por diferentes partes sobre todo el norte de méxico lo que os decíamos ayer la zona del norte de honduras guatemala costa rica etcétera etcétera y gracias una vez más por las fotografías que nos mandáis hoy tenemos una fotografía que nos ha mandado angélica desde torreón en coahuila que se veía claramente esta situación de nubes intermitentes que eran las que se presentaban por toda por toda esta zona de coahuila y al mismo tiempo sonora y chihuahua pero sin dejar realmente en este caso prácticamente precipitaciones así que muchas gracias le damos angélica por esta por estas fotografías que nos ha que nos ha enviado que nos ilustra un poquito como estaba en la zona de en este caso de la población como os he dicho de torreón bien pues vamos a ver entonces exactamente la situación que se presenta para los próximos días mirad si ponemos el mapa de pronóstico extremo y nos vamos al mapa de temperaturas vais a ver que hoy ya en la zona como veis la tormenta invernal número 6 está dejando esas temperaturas un poquito más frías de lo normal evidentemente en toda esta zona incluso se podría producir algún poquito de nevada y sin embargo pues bueno vais a ver cómo esto va a cambiar de forma radical por ejemplo para ya mañana viernes veis cómo se intensifica la bajada de temperaturas por la parte de el estado de california y en baja california y luego veis por otra parte como ya para el sábado se sigue intensificando la bajada de temperaturas por toda esta zona próximo domingo mucho más ya empiezan los colores más azules más fuertes indicando que la bajada de temperaturas puede llegar ya hasta 6 o 7 grados por debajo de lo que sería lo normal y vemos que para el lunes incluso para el martes sigue todavía ese tiempo realmente muy frío en toda esta zona que como veis afecta a toda la zona de la costa del pacífico en especial sonora sinaloa nayarit también luego por lo tanto frío en la zona de la costa y que claramente pues va a bajar las temperaturas muchísimo vamos a ver la razón de por qué este este frío que se avecina para esta zona mira si nos vamos al mapa de viento vamos a poner cómo está la situación del chorro polar en este caso en el norte vamos a ir viendo vamos a ponerlo a 10 kilómetros de altitud que es cuando vemos mucho mejor la situación o la dirección de este chorro polar aquí aquí lo tenéis ahora mismo vamos a ponerlo mejor así aquí es esta esta es la situación en la cual se encuentra ahora mismo podríamos decir que esta es la dirección por la que va y vais a ver cómo esto va a ir cambiando mirad fijaros en esta zona donde no hay tanto viento y en esta otra zona que está aquí más al norte y vais a ir viendo cómo a medida que se acerque el fin de semana veréis cómo el chorro polar veis cómo hace una vaguada aquí claramente lo vais a ver ahora mucho mejor cuando lleguemos al sábado y al domingo veis cómo va a hacer una vaguada mirad aquí perfectamente ahí la tenéis ahí tenéis esa vaguada que va a hacer ya para el domingo y que claramente los vientos en las capas altas de la atmósfera vienen desde la zona de alaska pasando por toda la zona de la costa del pacífico como estáis viendo y llegando claramente a la zona de baja california y baja california sur veréis por lo tanto que esto que eso es en las capas altas a 10 kilómetros de altitud esto se refleja muy bien en superficie si ahora nos vamos al mapa de presión por ejemplo para que veáis cuál es la configuración en superficie observar cómo aquí hay una zona de baja presión claramente en toda la zona oeste del continente de américa del norte que abarca como estáis viendo pues prácticamente canadá la costa de los eeuu y también claramente abarca un poquito de la zona norte de méxico y veis que hay aquí un anticiclón una zona de alta presión que lo que genera es como veis un pasillo que se ve muy bien aquí lo vemos genera un pasillo de vientos que vienen desde alaska directamente atravesando toda la costa del pacífico y como estáis viendo estos vientos van a llegar claramente a la costa de por supuesto de california en eeuu y luego también como estáis viendo por aquí en baja california baja california sur y al mismo tiempo va a notar el efecto al mismo tiempo también el estado de sonora sinaloa etcétera así que este pasillo que veis aquí es el que va a generar estas esta bajada de temperaturas porque viene viento aire directamente desde alaska como estáis como estáis viendo en qué se traduce esto bueno pues mirad si vamos ahora al mapa de temperaturas vais a ver el contraste por ejemplo con la tormenta invernal número 6 que la que ahora mismo está en la zona de también del norte de méxico mirad por ejemplo ahora mismo esta es la situación ahora mismo aquí veis esta esta masa de color rosáceo que lo que es es aire frío que está viene acompañado con la tormenta invernal número 6 que ahora mismo está dejando pues esas lluvias en toda esta zona principalmente del noroeste de méxico y sobre todo en arizona en la zona de nuevo méxico también en los eeuu pero mirad el cambio que se va a producir a medida que entra el fin de semana mirad veis cómo entra por aquí una masa de aire mucho más frío ahí la veis cómo va entrando esa masa de aire más frío observar cómo llega al estado de california que prácticamente lo invade tened en cuenta la temperatura de esta masa de aire frío que vais a ver 25 26 grados bajo cero 29 grados bajo cero pero vais a ver ahora cómo se va a intensificar posteriormente y veis cómo al mismo tiempo llega veis a baja california al norte de sonora con temperaturas como estáis viendo en este caso de 27 28 grados bajo cero que es lo que va a producir pero aunque parece que se marcha no se va ni mucho menos mirad cómo luego después para el lunes fijaros por ejemplo en la zona de california las temperaturas estarían alrededor de 35 grados bajo cero a 5500 metros de altitud que eso es lo que va a producir que en la zona de la superficie la playa la costa pueda incluso hasta nevar en la zona de california y que al mismo tiempo como vais a ver en la zona también de baja california y en la zona de sonora va a dejar temperaturas como estáis viendo del orden en este caso de 27 grados bajo cero y esta es esa masa de aire frío que claramente va a afectar durante los próximos días no solamente el fin de semana sino al mismo tiempo el principio de la próxima semana a toda esta zona no quiero ir más adelante no quiero ir más adelante porque ya veremos a ver si esto se cumple el pronóstico o no pero aquí ya veis que viene otra que por aquí viene otra pero esto ya habría que ver realmente si se cumple el pronóstico o no luego por lo tanto esto es lo que nos indica claramente lo que ahora mismo estamos viendo que va a ocurrir tanto este fin de semana como los primeros días de la próxima semana y como ahora tenemos otro modelo el modelo icon pues vais a ver que nos dice exactamente lo mismo veis que los dos modelos coinciden perfectamente y aquí veis la que sería la tormenta invernal que va a producir todas estas fuertes nevadas en toda la zona de california al mismo tiempo los estados de arizona y utah colorado y nuevo méxico de hecho si ponemos el mapa de la nieve nueva si ponemos el mapa por ejemplo el modelo europeo que va más más lejos veréis que las nevadas pueden llegar como estáis viendo a la zona norte del estado de sonora la por supuesto la zona de la cordillera y por otra parte como estáis viendo también en toda la zona de sonora hemos dicho aquí en baja california queríamos decir baja california aquí en el norte también de sonora y como veis en los próximos 10 días se seguirían intensificando esas nevadas que podrían llegar en la zona de baja california incluso a los 40 centímetros por supuesto en las zonas altas así que como veis un tiempo bastante frío bastante desapacible que se va a presentar en toda esta zona del noroeste de méxico que va a hacer un contraste muy grande con la zona central que como visteis el otro día ya mencionamos que en toda esta zona al contrario las temperaturas van a ser muy superiores a lo normal así que un contraste muy grande de temperaturas entre la zona central y la zona de américa central y la parte del noroeste en este caso de méxico junto con en el estado de california en los eeuu que va a sufrir como estáis viendo nevadas que pueden ser realmente muy importantes y como estáis viendo aquí incluso puede nevar perfectamente como veis en el mar es decir que se esperan incluso nevadas en la costa de california también y aquí veis claramente donde estaría situada esa tormenta invernal produciendo estas intensas nevadas pues esto era lo que queríamos deciros los próximos días por supuesto profundizaremos un poquito más en cuanto a qué localidades son las que más van a sentirse afectadas incluso hasta qué grado la bajada de temperaturas porque ya os he dicho que puede ser del orden de entre 6 7 hasta 10 grados por debajo de lo que sería lo habitual como siempre muchas gracias por seguirnos gracias por vuestras imágenes y nos vemos en próximos vídeos